Hola, muy buenas. Estamos en la cocina de Manuel Barrao, la comarca.tv, desde el restaurante en Peltre, en Alcañiz, provincia de Teruel. Nos salimos de España y nos vamos a unas ciudades autónomas que tenemos, que no son provincia, pero casi, son Ceuta y Melilla. Las hemos agrupado un poco porque son similares, el estilo de cocina, y os he traído un cuscús, un cuscús tradicional de allí, que lo vamos a hacer con un poco de sémola, que sería lo que llaman el cuscús, y lo únicamente, allí tienen variedades, igual que aquí hacemos las paellas de arroz, o sea, las paellas de arroz las hacemos con carne, con pescado, con marisco, allí lo hacen con verduras, igual, sería el cuscús, en vez de arroz lo harían con cuscús. Y entonces vamos a explicar un poquito cómo hacerlo, un poco de mantequilla, cuscús, azafrán y agua, esos serán los ingredientes para elaborar solamente el cuscús. Y luego hemos elegido unas cuantas hortalizas para realizar lo que sería la guarnición del cuscús, en este caso hemos cogido berenjena, pimiento, de los dos colores, puerro, espárragos, champiñones y zanahoria. Lo primero, vamos a ir haciendo el cuscús, el cuscús es muy sencillo, nos llevamos el doble de agua que de sémola, igual que para el arroz, a un cazo que podamos tapar, que sea un poquito alto y podamos remover sin miedo dentro. Lo vamos a llevar a ebullición con una pizca de sal y el azafrán. Me voy a poner que tengo por aquí la sal, una pizca de sal, que se nos disuelva bien, y unas pocas lebras de azafrán. El azafrán lo trajeron los árabes a la península, pero aquí en Teruel tenemos uno muy bueno, que es el del giloca, que vale la pena probarlo, está considerado de los mejores. Vamos a ser un poquito generosos, para que nos deje bien de color y de aroma, es lo que nos va a dar un poco de vida al plato. Vamos a dejarlo un poquito más suave, veréis que enseguida hierve, es muy poquita cantidad, y nos llevaremos el cuscús, lo que sería la sémola. Simplemente la vamos a incorporar y nos prepararemos una paleta de madera para poder remover. Al principio, simplemente hay que esperar que hierva, fijaros ya como va soltando el color el azafrán. Simplemente esperaremos a que empiece a hervir, y cuando empiece a hervir, incorporaremos el cuscús. Dejamos que retome la ebullición, que tarda medio minuto, un poquito más. Y una vez retoma la ebullición, simplemente lo taparemos y lo dejaremos reposar hasta que absorba en la totalidad el líquido. Fijáis, enseguida ya nos ha recuperado, pues ya lo dejamos apagado, tapado completamente, y que se absorba toda la humedad. Mientras tanto, nos vamos a ir preparando las verduras. En este caso hay verduras que directamente las podemos cocinar, no hay ni que cortarlas. Sí que hay que lavarlas, están todas lavadas. El puerro. En el puerro siempre, la primera capa y la segunda suelen ser un poquito duras, entonces las vamos a quitar para que se nos haga un poquito antes en la plancha, pero no lo tiramos, que para los caldos nos viene muy bien. Vamos a hacer unos trocitos aproximadamente así. Aquí hay mucha verdura para una sola ración. Y lo cortaremos a la mitad. Y en cuartos, por ejemplo. Pondremos, pues, dos cuartitos, y luego si nos sobra ya la gastaremos para otra cosa. El champiñón. Vamos a cortar unas láminas. En este caso nos van a quedar más bonitas las del centro, pues, ya que es para la foto, el plato las cogeremos de las centrales, que vienen con el tallo, y siempre queda un poquito más estético. En este caso cuatro, que es un poco más chiquitín. El pimiento, sacaremos igual unas tiras, vamos a quitar la parte de dentro y las semillas, que siempre es un poquito amargo, y cortaremos unas tiras, pues, un tamañito así. Igual esto será mucho, entonces vamos a hacer dos de aquí. Ahí. Seguimos con el pimiento verde. Pimiento verde igual lo abrimos. Con el cuchillo. Igual extraeremos la parte de si nos quedará blanca y la parte de las semillas, que siempre es un poquito amargo. Y sacaremos también un par de tiras para marcar en la parrilla. Nos queda el calabacín y la berenjena. Sacaremos también unos bastones del calabacín. Podríamos hacer unas rodajas. Bueno, vamos a hacer unas rodajas porque no sea todo bastones. Y hacemos cuatro rodajitas, como el champiñón. Y nos vamos con la berenjena. Que esta también la vamos a hacer en rodajas. Si os fijáis, va a llevar bastante guarnición. Igual le quedábamos quitando una poquita. Pero bueno, de momento la vamos a marcar toda. Esta tres, que son más grandes. Y la zanahoria. La zanahoria la vamos a pelar. Quitamos la parte de la punta y del tallo. Y la extraemos. Lo que sería la piel con un pelador. Que es muy sencillo. Ahí. Fijaros que sencillez para pelar una zanahoria. Una vez lo tenemos así, yo directamente, en vez de cortar unas tiras que va a ser un poquito dura de cocinar, lo que haría es aprovechar a sacarla con el mismo pelador. A sacar unas tiras un poco más finitas que se nos van a cocinar más rápido. Y que nos van a quedar igualmente atractivas. Pues unas cuatro nos vendrán de maravilla. Tenemos ya lo que serían las verduritas. Vamos a apartar esto para que no nos estorbe por aquí. Y a quitar todos los restos. Y vamos a ver el cuscús. El cuscús suele estar unos cinco minutos hasta que absorbe el caldo. Aproximadamente. Mientras tanto, que aún le falta un poquito para que pasen esos cinco minutos, vamos a continuar marcando la parrillada. He preparado esto para no salpicarnos y poderlas dejar y que se cuezan un poquito a la vez que se saltean. Vamos a echar aceite del Bajo Aragón, que seguro que allí en Ceuta también lo utilizan. Y mira, aquí está lejos. Y las verduritas. Las verduras. Las vamos a sozonar un poquito antes y según veamos un poquito después. Yo creo que con lo de antes casi casi nos valdrá. Ahí. Y vamos rellenando la parrilla. No nos van a caber todas a la vez. Así que vamos a calcular un poco lo que nos va a caber en el plato para no excedernos y aprovechar en una hornada a hacerlo todo. Vamos a poner la zanahoria, un puerro y los trigueros. Casi casi nos ha cogido todo. Una vez lo tenemos aquí, lo dejamos un poquito tapado para que se nos vaya cocinando un poquito bien por dentro y acelerar un poco el proceso. Y nos vamos con el couscous. A ver, el couscous como veis ha cogido, ha soltado un poquito de color el azafrán y de olor. Qué pena que no podáis oler. Lo único que nos falta es incorporarle una grasa. Puede ser aceite de oliva o puede ser mantequilla. En este caso vamos a incorporar mantequilla. Mantequilla suele ser aproximadamente el peso del couscous. Eso ya un poquito al gusto de cada uno. Nosotros vamos a ir incorporando, cortándola finamente. poco a poco hasta que nos quede suelto, hasta que nos quede al gusto. Un exceso de grasa también hará que sea muy pesado el plato. Entonces vamos a incorporar un poquito. Cogemos la paleta de madera que me la he dejado aquí en los fuegos y simplemente lo removemos. Se nos irá deshaciendo con el mismo calor la mantequilla y nos lo irá un poquito separando y dejando que esto sea una textura más agradable. Haciendo que el grano se suelte. Fijaros que color ha cogido enseguida. Todavía se nos está permazando un poquito así que vamos a incorporarle un poco más. Vamos a ver con dos qué tal nos queda. y seguimos. Decir que en cuanto al cuscús tenemos varios tipos. Tenemos el de grano pequeño, grano mediano y grano gordo. En este caso es el grano pequeño. Eso ya es un poquito el que más os guste. El grano gordo se nota un poquito más en el paladar. Recuerda más a la sémola nuestra que tenemos para la sopa y el grano pequeño quizás sea un poquito más a la palenca que la palenca era una especie de tortita de maíz que hacían los italianos que era con una sémola de maíz también. Fijaros. Esto lo tenemos yo creo que lo tenemos bastante bien ya. Lo que vamos a hacer es ir dejarlo aquí para que se mantenga caliente y luego lo colocaremos con un molde en el plato. Vamos a mirar cómo van las verduras. Esto lo dejamos tapado para que no se nos enfríe y las miramos con ayuda de unas pinzas que sea de hielo por ejemplo que pueden venir muy bien para ir volteando las verduras que además han cogido la marca de la parrilla que nos va a quedar de maravilla en el plato. Vamos a dar la vuelta a los trigueros que siempre es más difícil al puerro al pimiento para que se nos marque un poquito por el otro lado a los champiñones y un poquito a la zanahoria. Esto lo vamos a dejar un poquito más nos deben quedar al dente tampoco hay que cocinarlas mucho pero sí que deben estar comestibles. Entonces vamos a ir preparando el plato con el cuscús y así le dejamos un par de minutitos más en el fuego. Para poner en un plato utilizaremos un molde en este caso nos puede valer un molde circular que tengáis un bolecito que tengáis en casa de un tamaño que no sea excesivo nos puede venir de maravilla. Y tengo por aquí un plato hondo que yo creo que nos vendrá bonito para presentarlo para poner todo un poco en cúpula que es como lo suelen servir un poco en Marruecos en unas fuentes grandes todo en el centro del cuscús y alrededor toda la guarnición. Pues en este caso lo vamos a intentar hacer un poco parecido que decir que la cerámica árabe es muy llamativa muy colorida entonces no tiene nada que ver con el plato tan blanco que vamos a poner nosotros. Una vez tenemos que nos va a costar se me ha olvidado engrasar el molde un poquito y nos va a costar sacarla así que vamos a hacer lo que tenemos tiempo mientras se nos cocina las verduras con un pelín de aceite y engrasaremos el molde con esto conseguiremos que no se nos pegue la sémola y poder extraerla con facilidad. Ahí y otro poquito más por aquí así simplemente que nos quede la forma un poquito de semisfera o de semisfera sería la palabra un poco vamos a ver ahí que nos salga queda un poquito fea pero con ayuda de de la espátula lo vamos a arreglar un poquito le pasamos un trocito de papel por el borde y aquí no ha pasado nada nos ha quedado todo de maravilla esto lo retiro para que no nos estorbe mucho retiramos esa pequeña mancha que nos ha quedado del cuscús que se nos ha ido un poquito y vamos con las verduritas que casi casi las tenemos voy a ir separando las que ya tenemos así las podemos ir colocando y luego y dejamos un poquito más lo que más le cuesta en este caso la zanahoria la tendríamos los champiñones tendríamos también el calabacín la berenjena quizás le falte un pelín y a los pimientos puerro y espárragos también entonces los vamos a dejar solo un poquito más con la calor y vamos colocando esto por ejemplo podemos ir poniendo la zanahoria en el centro recordad que son verduritas a la parrilla también pueden ser cocidas escaldadas eso ya un poco a vuestro gusto tenemos también los champiñones que los vamos a ir poniendo alrededor también y fijaros en un momentito que pedazo de plato nos va a salir ya empieza a verse poco a poco la pinta que tiene y vamos con el resto de verduritas quizás le falte un pelín a los espárragos y al pimiento un pelín lo vamos a acelerar pero que se veis que un poquito más lo podríamos dejar pero así veis enseguida el resultado y luego ya vosotros mismos animaros y sobre todo a dejarlo siempre todas las cosas a vuestro gusto que os gustan más hechas un poquito más que os gustan menos un poquito menos vamos a ir poniendo lo que serían el resto de verduras espera que esto es un poco grande igual el plato hasta se nos ha quedado pequeño comparado a las fuentes así que le vamos a echar un poco de imaginación y lo vamos a ir presentando también a nuestra manera que no deja de ser un poco nuestro toque lo que hacemos siempre aquí vamos a poner también el pimiento rojo los espárragos y el puerro pasado por la plancha que también nos va a quedar bonito bonito aquí arriba vamos a retirar esto limpiamos un poco todas las gotas que nos hayamos ensuciado un poquito por el plato del aceite de la plancha y para rematar una pizquita unas hebritas de azafrán y aquí tengo un poquito unas láminas tostadas de almendra les encantan los frutos secos en toda esa comunidad ya sea tanto en Ceuta y Merilla como en Marruecos o Arabia en general y suelen acompañarlo siempre en el cuscús ya sea con almendras con pasas con higos con dátiles y aquí os dejamos nosotros con una sugerencia un cuscús con azafrán verduras un poquito de almendra tostada y un poquito de cariño nos vemos la semana que viene hasta luego Choc, Choc, Choc... Choc, 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 Choc... Mastro Bill Mastro Bill And Beat I'm Beat I'm a Paul and Sex Machine I'm the stupid of the way I am the estruct為 in the street I've gotten mad from way back My bottle stays intact I ain't never had Однако a serait of the best Chococh ain't Choc, 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 Choc...